El concepto de educación en comunicación, según los acuerdos de la UNESCO, se debería abordar teniendo en cuenta una serie de aspectos teóricos que podrían sintetizarse en dos ejes fundamentales. El primero de ellos es que la educación en comunicación puede y debe tener lugar en el espacio de la educación formal y de la educación no formal. Por tanto, en este proceso se debe implicar tanto a los niños como a los adultos. El segundo se refiere a cómo la educación en comunicación debería promover el análisis crítico y la autonomía personal de los alumnos. Cuando nos referimos a la comunicación audiovisual en la educación, nos estamos refiriendo a la necesidad de establecer estrategias para que los docentes, en primer lugar, y los niños, en consecuencia, aprendan sobre los medios de comunicación no sólo desde el punto de vista del conocimiento de las tecnologías que los hacen posibles, sino sobre todo del lenguaje en el que los mensajes audiovisuales se codifican, de las estrategias comunicativas y de los contenidos implícitos y explícitos de los mensajes. Existe, pues, una necesidad de conocer el audiovisual como una forma diferenciada de expresión y en este sentido se han de tener en cuenta las implicaciones de la comunicación audiovisual en el ámbito social. Esta integración de la educación en comunicación debe contribuir a la alfabetización mediática de los alumnos y a la adquisición de unas competencias y habilidades que les permitan descodificar y producir textos en diferentes tipos de códigos y soportes dentro del ámbito de las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y en concreto en el soporte audiovisual, porque este es el que aparece con mayor presencia en el entorno de los niños. A este respecto es preciso señalar que hablamos de comunicación audiovisual cuando nos ocupamos de todas las producciones que se expresan mediante la imagen y o el sonido en cualquier clase de soporte y de medio, desde los tradicionales como la fotografía, el cine, la radio, la televisión y el vídeo, hasta los más recientes como los videojuegos o internet. En la asignatura de Comunicación Audiovisual y Educación se abordará la educación en comunicación audiovisual desde una doble perspectiva, considerando el audiovisual como materia de estudio, educación en comunicación audiovisual y también considerando el audiovisual como recurso para la enseñanza, educación con comunicación audiovisual. Finalmente, a lo largo del desarrollo de la asignatura se analizarán los mecanismos que hacen posible la integración de las destrezas comunicativas en la competencia en comunicación audiovisual, entendida ésta como la capacidad de un sujeto para interpretar y descodificar desde una posición crítica las imágenes y los mensajes audiovisuales.